Este sábado 7 de noviembre, el chinchano José Luis Tomasini y Juan Pedro Sionis consiguieron el bicampeonato en los caminos del Inca. ¡Bienvenido! ¡Tengo el tinto, fue lo que conté! La competencia que une al país llegó a su fin. Este sábado 13 horas este, 10 horas pacífico. For Sur Perú